Respaldan ciudadanos de Bosques de Saloya a Pedro Landero. Nacajuca, Tabasco a 21 de junio. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, el profesor Pedro Landero López para presidente municipal y el doctor Uriel Rivera Ramón para diputado local recorrieron las principales calles del fraccionamiento Bosques de Saloya, a parceros y la selva casa por casa exhortando a los habitantes a votar por un cambio verdadero. Este primero de julio vamos a darle el voto de confianza a todos los candidatos de la coalición, no les vamos a defraudar, vamos a apoyar a la gente de la tercera edad, madres solteras, discapacitados con subvención, daremos útiles escolares gratuitos para kinder, primaria y secundaria de bajos recursos económicos, sostuvo el candidato a la alcaldía Pedro Landero López. La señora Marbella Ruiz Herrera brindó su total apoyo y respaldo a los candidatos de la coalición porque vamos a ganar y ya queremos un cambio porque la gente ya está harta de tantas mentiras. Vamos a ganar porque les conocemos y sabemos que son gente de lucha la joven María Irene Lázaro Carmona, Corea Landero, Landero la gente es primero. Y añade claro que vamos a votar este primero de julio por todos los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco porque son gente noble y de confianza y les digo que cuenten con nuestro total apoyo y respaldo. Ya convencimos a familiares, amigos, vecinos que este primero de julio ustedes son la opción de cambio. La señora Micaela Lázaro dijo que no solo cuenten con sus votos sino me uno a usted a caminar casa por casa para mostrarle el abandono en que estamos sumidos en este fraccionamiento por lo cual ya no queremos más PRI. ¡Gracias!